Música Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Música Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sanense, sanense, sanense. Tú le dirías a los enfermos, sanense, sanense, sanense. Música Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Música Música Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor, si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévase, muévase, muévase Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase, muévase Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor, tú le dirías a los enfermos Sánense, 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 sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán, se sanarán Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas al Cristo Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Cristo Salvador Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Cristo Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Dios ha creado seres para que le adoren eternamente Esos seres son espirituales, no los vemos, no los tocamos Sin embargo, están en medio de nosotros A cada uno ha puesto un ángel de la guarda Su misión es cuidar de cada uno de nosotros Tomamos conciencia en este momento de su presencia Gracias oh Dios por los ángeles que has creado Bendito seas Se oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Gracias Señor por la presencia de esos ángeles Queremos unirnos en adoración Queremos adorarte junto a ellos Porque tú Señor eres el único digno de ser adorado Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia Qué hermoso Señor poder adorarte junto a los ángeles Gracias por esa presencia espiritual Gracias porque siempre nos acompañan en todo momento Y en toda circunstancia Gracias Señor por cuidarnos también a través de ellos Bendito seas Jesús Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí En esos momentos difíciles Siempre has estado ahí, Señor Te pedimos fuerzas Para avanzar cada día y seguir adelante en tus caminos Señor Señor Las fuerzas vienen de ti, Señor Si estás a punto de desmayar y desfallecer Dios hoy derrama fuerza sobre tu vida Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame, Señor Segúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, exténdeme tus manos, mi pereza y mi amor. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, exténdeme tus manos, abrázame Señor. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, exténdeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, exténdeme tus manos, abrázame. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Yo quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Señor Quiero llorar en tus brazos y poderte decir que sin ti no puedo vivir Decirte que sin ti no puedo vivir Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Dios Aquí iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Si eres nuestro ayudador Si eres nuestro guardador Señor Como de adorarte a Dios Si siempre has estado en esos momentos Más difícil nuestra vida Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte que tu presencia está aquí Señor Tu presencia está en este lugar Dios Siente la fuerza de parte de Dios Siente como Dios fortalece tu vida hermano Siente como Dios fortalece tu vida Aleluya Dios te bendice en esta hora Siente como Dios, como el río del Espíritu Santo Comienza a llenar tu vida en esta hora, aleluya Quiero llorar como un niño, te adoramos Jesús O mi alma te adora, o mi alma te bendice Dios, aleluya Dios levanta al caído en este momento Consuelas al afligido Dios, siente como Dios comienza a abrazarte donde estás en este momento Siente como la presencia de Dios comienza a tomarte, aleluya Y decirte, por mi Dios te adoramos Yo quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Y decirte, que sin ti no puedo vivir Gracias Jesús Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver, jamás he de volver ¿A dónde iré, a dónde iré, allá en el cielo donde viviré? ¿A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, allá en el cielo donde viviré? ¡A dónde iré, allá en el cielo donde viviré! ¡A dónde iré, allá en el cielo donde viviré! Es angosto el camino que Dios nos marcó, para poder llegar, para poder llegar. Es angosto el camino que Dios nos marcó. Para poder llegar, para poder llegar. Dos lados hay, dos lados hay, la vida eterna y el lado infernal. Dos lados hay, dos lados hay, la vida eterna y el lado infernal. ¿Y a dónde iré? ¿Y a dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? 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 La, 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 la... La, 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 la... ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Y los decirte ayúdame y y se me ayúdame y y y y ayúdame y y y que es y 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 Consuelas al afligido Dios Siente como Dios comienza a abrazarte donde estás en este momento Siente como la presencia de Dios comienza a tomarte, aleluya Y decirte, por mi Dios te adoramos Yo quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Y decirte Que sin ti no puedo vivir Gracias Jesús Jamás se devolver Jamás se devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Dónde vive mi Rey Es angosto el camino Que Dios nos marcó Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Es angosto el camino Que Dios nos marcó Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Para poder llegar Dos lados hay Dos lados hay Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lado infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste Que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta Y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste Que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo Por seguir tu aventura Codo a codo contigo Comencé a caminar Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo Sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles Señor Has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? 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 ha venido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre, qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz, qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles Señor has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles Señor has tenido conmigo. La 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 conmigo 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 si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el Señor si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el Señor tú le dirías a las montañas muévanse, muévanse, muévanse tú le dirías a las montañas muévanse, muévanse, muévanse y las montañas se moverán, se moverán, se moverán y las montañas se moverán, se moverán, se moverán si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el Señor si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el Señor tú le dirías a los enfermos sanense, 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 sanense tú le dirías a los enfermos sanense, sanense, sanense y las montañas se sanen y los enfermos se sanen se sanen se sanen se sanen ¡Gracias! 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 Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! 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 Y las montañas se moveran ¡Se moveran! Se moveran ¡Se moveran! Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sámense, 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 sámense. Y los enfermos se sonarán, se sonarán, se sonarán. Y los enfermos se sonarán, se sonarán, se sonarán. Gracias por ver el video.